La trata de personas en el país ha ido incrementando y esto se debe al factor económico y el desempleo y hay que saber diferenciar que es una trata para no caer en ella, dijo el psicólogo Oscar Pérez. Es un hecho que la trata de personas ha aumentado en el sentido de que si bien es cierto no tenemos la parte turística, hay una parte de inseguridad a nivel del estado que se percibe y obviamente las personas están teniendo menores ingresos a nivel económico. Esta junta de variables de la parte del estado con el factor económico hace que esto se aumente definitivamente. Acordémonos que la trata de personas viene enraigada en lo que es la parte de la extorsión también y entonces nos vemos un factor económico que necesitamos dinero y los niños, niñas y adolescentes que necesitan desarrollar de mejor manera lo que es este ámbito de la maduración para sobreposar. La trata de personas viene muy ligada a un abuso de confianza igual que en el abuso sexual y nos podemos dar cuenta que cuando una persona ajena a nosotros extraña viene con un discurso de poder solventar necesidades económicas en un país extranjero, haciendo algún tipo de estrategia o de mecanismo para que los niños, niñas y adolescentes tengan que forzarse a realizar un viaje, a veces con mentiras como una pasarela de moda o algo por el estilo, pues nos podemos dar cuenta que se trata de algo completamente diferente a un trabajo tradicional. Las principales secuelas es la depresión que vive una persona que sufrió trata de personas, manifestó Pérez. Es decir que la persona que ha vivido el trauma de cierta forma está en todo momento pensando en la situación que ha pasado, trastornos de ansiedad, de alimentación y de asunción suicida y lógicamente lo que tiene que ver con una baja autoestima, pero sobre todo la falta de confianza en el resto de personas que se ve completamente desliza. Noticias 12, Darlen Tellez.